con estos 34 mineros sepultados desde el jueves en el pique de la mina. Como se puede ver en estas imágenes, estamos en un pleno desierto y las condiciones en las cuales trabajan estos mineros son bastante difíciles, así como este cerro es el lugar donde ellos están sepultados y donde está el momento, hasta la fecha, no hay novedades respecto a su situación. Los rescatistas siguen en sus labores y varios ya han dicho que no saldrán de la mina hasta no hacer contacto con los mineros accidentados desde el mediodía del jueves. Aquí hay una altura, pongámosle, fue entre 3.000 metros, ¿verdad? Ya, ya. Y de aquí, de aquí empieza la cota cero, aquí abajo. Ya. Y de aquí empieza de nuevo aquí abajo. Ya. Porque esto, esto hacia arriba y esto hacia abajo. Y ellos van así en forma de caracol bajando. Ya. Y las chimeneas que hablan ellos, es una cosa así. Hay un discalso, bajando y no bajando. Ya. Bajando y bajando. Ya. ¿Y en qué altura eso? ¿En qué nivel? En el 295. En el 295. En el 295. Ya. Y la esperanza es que ellos, como fue en horario de colación en el accidente. Ya, esa es la esperanza. Claro. De que estuvieran ahí. Y después, ahí tienen comida, agua. Ah, ya. Y los animales que tengan agua, ¿no? También agua pueden subir todo ese día. Claro. Con más agua. Y ahora, supuestamente, iban a llegar a contactarse con ellos. Perfecto. Hace un par de horas. Perfecto. Entonces, le quedan 100 metros. No le daban más. Pero es abajo de alto, señor. Sí. Ya me está lleno de boca. Ahora si fuertes una rampa de acceso, una parte, una parte, una parte, y yo, 15 minutos, la camino. A eso, que estoy atando no solo por ti, sino también por una mujer que está por allá, por si me explico, y que viene de asado y que todavía nos llega. Realmente estamos convocionados, queremos respuestas, señores, queremos respuestas. Estamos desesperados. De concreto, seguiremos acá en la presión de la vida, y nos daremos un corte, y nos vamos a hacer un parque, y nos vamos a hacer un parque, y nos vamos a hacer un parque. ¡No, no, no!